La sesión anterior conversamos acerca de la estrategia de comunicación y dos elementos que debemos de considerar diante de ella. El día de hoy se hablará acerca de tres elementos de la estrategia de comunicación, la publicidad, las exposiciones comerciales y las relaciones públicas. El temario para la clase del día de hoy es la siguiente. Ejemplos de publicidad, estrategia de publicidad, plan creativo, relaciones públicas y exposiciones comerciales. La publicidad como la conocemos ha muerto. Esta es una frase bastante polémica debido a que muchos están de acuerdo con esta frase, mientras que otros no. La frase que más se adecua al entorno actual es que la publicidad no ha muerto, sin embargo ha cambiado en muchos aspectos. Los conceptos básicos sobre los cuales se implementan las estrategias siguen siendo los mismos. Sin embargo, la forma de comunicar y las herramientas de publicidad han cambiado debido a las nuevas tendencias en el mercado y a los cambios en los consumidores, tanto masivos como empresariales. A continuación, podemos ver algunas publicidades enfocadas en el mercado empresarial. Esta es una publicidad enfocada en todo lo que tiene que ver con diseño para empresas. Esta publicidad es una publicidad enfocada en un producto empresarial, que es una maquila de impresión. En este caso, podemos ver unos folletos también enfocados a un marketing empresarial. Esta también es otra publicidad que podemos leerla. También está enfocada en lo que es marketing de empresa a empresa. A continuación, se presentan links de publicidades enfocadas en el mercado empresarial. Tienen que revisar estos links y luego analizar cuál es el tipo de enfoque que se le da a las empresas en estos links. Los invito a que revisen el siguiente link en donde se presentan varias campañas de marketing de consumo masivo. Una vez que finalicen de ver los videos, lo que quiero que analicen es cuáles son las diferencias que ustedes encuentran entre las campañas y publicidad enfocada en un mercado empresarial y las campañas que están enfocadas en el consumidor masivo. Se van a dar cuenta que la publicidad empresarial es más técnica, especializada, ofrece información más detallada y se enfoca en el producto o servicio de forma específica y directa. En cambio, la publicidad masiva es más emocional y no necesariamente se enfoca en el producto, sino en la experiencia y en el valor que puede ofrecer el producto. La estrategia de publicidad debe desarrollar dos tipos de planes, el plan creativo y el plan de medios. El plan creativo es que se enfoca en el mensaje a comunicar. El plan de medios es el que define qué canales se deben de usar. Para que una estrategia de publicidad esté completa y bien diseñada, debe de contar con ambos planes, los cuales deben de estar conectados. Pues, en base a lo que dirá el mensaje, se van a definir qué canales utilizar. Para poder desarrollar ambos planes, debemos tener en cuenta que se tienen que definir los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos nos van a permitir evaluar cuál ha sido el nivel de éxito de nuestra estrategia y también saber qué funciona y qué no. Además de eso, nos permiten conocer qué debe hacer la publicidad y a quiénes queremos impactar. Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer es cuáles son los objetivos que nosotros buscamos con nuestra estrategia de publicidad. Existen dos tipos de objetivos de publicidad que nosotros podemos buscar definir. Los de posicionamiento y los de acción. Dentro de los objetivos de posicionamiento tenemos, por ejemplo, desarrollar la marca, crear un criba favorable para las ventas, apoyar otros canales de comunicación, proyectar una imagen financiera saludable, apoyar al intermediario o crear una imagen favorable entre líderes de opinión. Y dentro de los objetivos de acción tenemos, por ejemplo, generar prospectos para los vendedores, aumentar la asistencia a un evento, aumentar la distribución de catálogos o generar ventas de forma general. Nosotros lo que debemos hacer es definir tanto los objetivos de posicionamiento como los objetivos de acción para luego poder desarrollar nuestra estrategia de publicidad. Bien, habíamos mencionado que la estrategia de publicidad abarcaba dos planos. El primero es el plan creativo, que abarca tres aspectos importantes. El primero, los objetivos, que es lo que acabamos de conversar, que lo que nos va a permitir es desarrollar la estrategia creativa. Luego, el definir el concepto creativo, que debe de considerar cuál es el valor importante para el consumidor. Y una vez que se tiene este concepto claro, ya definir toda la estructura de diseño, que tiene que ver con el texto, el tema, los colores y cómo se va a manejar. Esta idea, este contenido, tiene que ser acorde con la imagen de la empresa y con el mensaje que ya hemos definido previamente en la estrategia de comunicación. Cuando se desarrolla una publicidad, existen algunos errores que se cometen al momento de realizarla. Estos son, la publicidad tiene demasiada información, lo que genera que el cliente no la lea toda o se aburra y la deje de prestar interés. No se ha comprendido las necesidades, intereses del consumidor, por lo cual no está enfocado el mensaje y todo el texto hacia lo que el consumidor desea y valora. Se le da demasiado peso a la imagen corporativa y se deja de lado el mensaje creativo y la oferta de valor. La publicidad carece de creatividad. No es diferente, no es original, no es innovadora. El interés visual es poco atractivo, no llama la atención y existe una falta de continuidad con campañas anteriores. Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos diferentes tipos de campañas de un mismo producto, todas deben de manejar el mismo mensaje, el mismo mensaje principal. El contenido puede ser diferente, pero el mensaje principal, la oferta de valor, siempre debe ser la misma. En la actualidad existe una gran cantidad de medios de publicidad. Tenemos la televisión, el cable, la radio, los periódicos, las revistas, el cine, la publicidad exterior, la publicidad móvil, la publicidad a través del internet y la publicidad en el punto de venta. Cuando desarrollemos nuestra estrategia de publicidad, no es cuestión de utilizar todos los medios que tenemos disponibles, pues el utilizar más no asegura un mayor éxito. Lo que se debe buscar es la combinación adecuada de los medios, tomando en cuenta el presupuesto, el tipo de cliente, el mercado. De esa forma vamos a maximizar nuestra estrategia de publicidad. Hay que recordar que estamos ante un mercado empresarial, en donde existen medios que quizás no son tan efectivos. Por eso, primero debemos saber cuáles de estos medios van a llegar mejor y van a tener una mayor exposición y aceptación de esto. También tenemos que considerar el tipo de rubro, porque en algunos casos son rubros muy específicos y también hay medios especializados para estos rubros. Por ejemplo, si hablamos de televisión abierta, en la actualidad, para el tema de publicidad, no es una herramienta muy efectiva para lo que es marketing empresarial. De repente, en vez de utilizar la televisión o, por ejemplo, el cine, podemos utilizar lo que son las relaciones públicas o lo que es el tema de revistas especializadas. De esa manera, cuando desarrollemos una publicidad, tenemos que ir analizando al cliente y el mensaje que queremos dar. Entonces, ya hemos terminado de conversar con respecto al tema de publicidad. Hemos hablado acerca de la estrategia creativa y el plan de medios, ¿no? El plan de medios que es definir cuáles son las herramientas de la publicidad que vamos a utilizar, cuál es el mix de herramientas de publicidad. Ahora vamos a conversar acerca de las relaciones públicas. Las relaciones públicas es otra herramienta que forma parte de la estrategia de comunicación. ¿Cuáles son los objetivos de las relaciones públicas? Crear buena voluntad mutua, calidad en el trato con grupos diversos, manejo de vínculos, reforzar la imagen de la empresa, poder dar a conocer información acerca del producto y de la empresa. Existen tres tipos de herramientas de relaciones públicas, los auspicios, los patrocinios y la publicidad no pagada. Los auspicios son una herramienta de comunicación en donde una empresa apoya a otra empresa con dinero, productos o servicios para poder transmitir y posicionar la imagen de su marca. Encontramos auspicios en eventos como talleres, seminarios, ferias, exposiciones, foros, charlas, jornadas, congresos, entre otros. El patrocinio es la inversión de una empresa para amparar o favorecer una actividad o evento, pudiendo este evento ser cultural, social, deportivo o humanitario, en un área ajena a su propia actividad. Se dice también que es una herramienta de comunicación estructurada mediante la cual una empresa ofrece recursos de forma monetaria o no monetaria a otra con la finalidad de obtener un beneficio directo al asociar su imagen corporativa y de marca a la actividad o entidad patrocinada. Se pueden patrocinar ONGs, campeonatos deportivos, actividades sociales, entre otros. La publicidad no pagada son menciones en medios de comunicación de forma gratuita. Usualmente no se tiene un control sobre lo que se dice. Este tipo de herramienta es usada cuando se lanza un producto, se recibe un premio, se organiza o se participa en un evento, en donde los medios de comunicación lo comunican, lo informan, sin pedir un pago a cambio. Dentro de la publicidad no pagada encontramos los siguientes tipos, participación en programas especializados, informes en revistas, menciones en eventos, reportajes, entrevistas, informes, entre otros, entrevistas a los trabajadores de la empresa. Los invito a leer y ver los siguientes enlaces que son ejemplos de publicite y que son casos de empresas y, bueno, productos peruanos. Finalmente, el tercer elemento de la estrategia de comunicación que vamos a ver el día de hoy son las exposiciones comerciales. ¿Qué son las exposiciones comerciales? Son diferentes tipos de ferias o misiones comerciales a donde se asiste con cuáles son los objetivos. De fortalecer las relaciones con los clientes, de prospectar, es decir, hacer investigación de mercados y dar a conocer los productos y servicios de la empresa a varios clientes potenciales en un mismo lugar. Previo a asistir a una feria o exposición comercial, se tienen que establecer los objetivos, es decir, ¿qué es lo que estoy buscando con mi participación en la feria? Pueden ser objetivos de obtener clientes nuevos, mejorar las relaciones con los clientes actuales, recibir una cantidad de visitas esperadas, obtener bulla mediática, hacer una prospección. Lo primero que tenemos que definir es esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de asistir a la feria? Previo a la feria, se debe seleccionar a cuáles exposiciones voy a asistir y de qué manera. Es decir, definir si voy a ser organizador, expositor, en alguna charla, jornada, seminario, taller, si voy a participar solamente con un stand o mi participación va a ser sin stand y simplemente hago reuniones y citas de negocio con clientes potenciales asistentes al evento. Cuando yo ya tengo bien en claro cuál es mi objetivo de participación, segundo, a qué tipo de feria voy a participar y tercero, de qué manera, cuál va a ser mi papel dentro de esta feria, tengo que considerar otros aspectos que también son muy importantes. Por ejemplo, invitar a clientes y a no clientes que quizás podrían estar interesados en ser parte de la feria, por decir, ¿no? Darles una comunicación que dice visítenos en tal stand. Hacer publicidad en medios masivos, ya sea propios o de la misma feria o exposición. Contactarse con los clientes potenciales previo al evento. Hay que tener en cuenta que los clientes potenciales, usualmente si son ferias muy grandes, no visitan a todos. Entonces lo mejor es buscar ya un contacto previo y es más, de ser posible una cita en la feria. Y conocimiento previo de los competidores y conocer el perfil de los asistentes. También se debe considerar el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que debo de invertir? Si es que voy a ir a elegir un stand, ¿qué tipo de stand voy a alquilar? ¿Cuál va a ser el espacio? ¿Cuál va a ser la ubicación? ¿Cómo va a ser el diseño del stand? ¿Quiénes van a ir por parte de la empresa? Y no solamente esto, sino hacer una preparación y capacitación con anticipación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de ferias, de exposiciones comerciales a nivel empresarial. Por consiguiente, los clientes, usualmente son clientes que quieren una información muy específica, muy técnica. Por consiguiente, no puede ser cualquiera la persona que va a representar a la empresa en el stand. ¿Qué productos van a presentarse? ¿Cuál es la información que tenemos que dar? Y el material publicitario y de merchandising que se va a entregar. En este caso, en el tema de material publicitario y merchandising, muchas empresas dividen. O sea, no tienen solamente un tipo de material, sino tienen diferentes tipos de materiales. Para, por ejemplo, ¿no? Toda la gente que pasa, para los clientes actuales, para los clientes potenciales, para los clientes VIPs. También se puede manejar diferentes tipos de materiales publicitarios y merchandising. Durante el evento debemos tener presente, uno, captar la atención del asistente, que puede ser a través de ofertas, regalos o una comunicación atractiva. El mensaje que se va a transmitir a los clientes potenciales y público en general, debe ir acorde a los objetivos de posicionamiento y objetivos buscados en el evento. Adicionalmente, se debe considerar la información técnica y de la empresa que se tiene que comunicar. Y el cierre, considerar la compra, datos del cliente y promesa de visita en la oficina del cliente. Después del evento, ¿qué aspectos debemos de considerar? Evaluación de objetivos versus resultados. Analizar si realmente logramos los objetivos que queríamos en base a los resultados que obtuvimos. Seguimiento a los contactos y seguimiento a las promesas. Bueno, con esto hemos terminado esta sesión. Ahora es importante mencionar algunas conclusiones. La publicidad es una herramienta que nos permite comunicar un mensaje de forma masiva y a nuestro consumidor. La estrategia de publicidad debe contemplar un plan creativo y un plan de medio. Las relaciones públicas para el marketing empresarial son una herramienta muy efectiva para mantener nuestra imagen y las relaciones con los clientes. Las exposiciones comerciales nos permiten prospectar a nuestro cliente, conocer a nuestra competencia y conectarnos con clientes potenciales. Revisemos la biografía de la sesión. Muchas gracias y hasta luego.